Buenas noches a todos y a todos hoy es domingo 12 de febrero del 2023 son las casi las 10 de la noche bienvenidos al movimiento ciudadano hacia la república constitucional bienvenidos a la extrema izquierda política española y europea y hoy estoy con don juanjo charro que está en madrid buenas noches hola hola álvaro que tal pues muy bien somos extrema izquierda política porque nosotros queremos conquistar la libertad política no entendemos la libertad como liberación entendemos la libertad como libertad política es decir una libertad que después de ser conquistada permanece igual que el liberado cuando puede ser liberado de un tirano para acabar que en otro pues nosotros queremos libertad política que no es una cosa metafísica sino algo muy real como es elegir al gobernante y elegir al diputado de distrito esto es una cosa real realizable y además no es metafísico no es ni romántico no es mistérico sino una cosa real pero no queremos liberarnos de un tirano personal para acabar en un tirano colectivo ni de un tirano personal para acabar un tirano impersonal nosotros queremos libertad política colectiva y por eso promovemos la abstención y claro somos la única extrema izquierda política real que existe en españa y en europa porque decimos porque decimos esto porque la izquierda y la derecha son posiciones relativa sobre algo y como sobre la verdad política nadie en españa ningún partido ni ninguna organización tiene una posición sobre la libertad política más innovadora o más avanzada que nosotros pues por eso dice eso álvaro no hay nadie a nuestra izquierda respecto a la libertad política esa es otra cosa es que respetemos las tradiciones que estén vivas lo decía siempre trevijano y ponía de ejemplo fijaos a lenin no a ningún tradicionalista a lenin cuando está en el despacho en sapetesburgo que acaban de dar el golpe de estado la el balada en el palacio de invierno y está colgando una un cuadro de no sé si era de pedro grande de pedro el grande está colgando en su despacho un cuadro de pedro el grande y cuando entra no sé si era trosky o quien era dice pero qué haces vladimir que se te va a caer encima de la cabeza y es cuando le dice que hay que dar un paso atrás de las revoluciones para tomar impulso y ese paso atrás se apoya en la tradición dicho esto yo creo que podemos mirar alguna de las una noticia yo creo que vamos a dar una sola noticia hoy no si no pero que lo que estás diciendo está muy está muy bien porque claro revolucionar si no respetas la tradición que es el fruto de los siglos pues en realidad lo que estás haciendo es arrasar estás utilizando es correr como un mongol de la horda mongólica de gengica que vas y arrasas con todo eso no es revolucionar tú no puedes dar por sentado que todo lo que hay en tu patria es malo para tirarlo no lo que dice le claro él en el fondo pedro el grande cuando que es un europeizador pues claro voy no quiero cargarme electos polidosincrasia rusa no quiero destruirla sino pues eso modernizarla o ponerla al eso porque modernizar ya no me gusta la palabra pero ponerla al poner electricidad por ejemplo de los tiempos en todas las cosas en todas las cosas porque como no la pongas pues ya sabes lo que te puede pasar si no estás a nivel de los tiempos pues entonces llega napoleón y te invade hoy si no estás a nivel de los tiempos llega hillery de la raza o llegan los soviéticos y que más que nada que eso es el problema que el problema de la política es eso que que cuando hay uno que va adelante que esto es una realidad política los demás tienen que ponerse más que nada por su bien por si quieren seguir siendo por si no se los lleva y además parece que parece que había algo más debajo de los soviets parece que debajo de los soviets había hay algo porque ahora ya no hay soviets y sigue el enfrentamiento de bloques o sea que no era solo por los soviets era porque es un imperio porque es un país enorme pues claro porque ya lo era y lo sigue siendo podemos decir hoy algo políticamente incorrecto a favor de los rusos pues que gracias a los rusos el tirano el tirano napoleónico nos hizo el amo de europa y gracias a los rusos el tirano nazi nos hizo el amo de europa eso 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 hay que decir lo que luego claro que no voy a pasar bien de los soviéticos pero es verdad que si no no lo hubiera parado nadie y lo y lo paró rusia gracias a que era una un imperio una nación gigantesca y le echaban carne unos tenían ametralladoras y balas y nosotros teníamos pero tenían rusos a punta pala que por eso lo llaman la gran guerra a la guerra a la segunda guerra civil europea o la guerra mundial de todos que porque como era la cifra se bailan pero es que era en la segunda guerra un tercio de los muertos son rusos o sea para destruir a los nazis un tercio de su un tercio de los muertos de la guerra que decían que eran 60 millones ya con las cifras no bueno en la portada en el país que sale la portada la foto de los goya peleando el premio asbestas yo la película fui a verla y la y la recomiendo sobre todo por no que la película sea redonda pero la conversación entre en el en el bar de la aldea entre los dos palurdo y el como palurdo es muy interesante yo recomiendo realmente una cosa interesante entre dos paletos que se quieren ir y un como paleto que ha ido y quiere mojar su aldea renovar su aldea y no los deja salir está la esa conversación merece merece un huella o el premio que haya yo no lo he visto pero la pues no es que sea redonda no pero desde luego tiene dos conversaciones y la de la mamá moderna con su hija post moderna eso ya eso es un des para mí fue un delirio o sea me lo pasé bien no lo siguiente pero eso sí bueno luego la película es fuerte es dura la película desagradable pero bueno vamos a tratar una única noticia sabiendo que estamos en en año electoral claro en año electoral y en año votacional porque aquí en el mundo están hablando de han sacado lo de pablo casado para revivir para presentarnos a a fijó como un gran estadista que le dijo a casado pero que haces promoviéndote la guerra contra isabel díaz ayuso que estás loco si no lo pruebas esto es un suicidio has puesto una bomba en génova si está ya caerá el pp pero esto es el mundo haciendo propaganda de su jefe partidocrático que quieren que dirija el consenso oligártico pero en el país sale de portada una portada que es también está relacionada con esto con la con las elecciones igual que el mundo promueve a fijó como líder sensato conservador dice a cuatro columnas el estado de bienestar una idea revolucionaria en crisis la situación de la sanidad pública o la encrucijada de las pensiones son síntomas de la debilidad de un sistema que hace equilibrios para sobrevivir esto de abajo aquí ya se ve porque ahora la todo el mundo que vea las noticias sabe que están bueno están hay un hay una hay un conflicto en madrid contra isabel díaz ayuso a raíz de la sanidad pública que nosotros no entramos no no sé qué parte hay de jugada qué parte o sea qué parte hay de real qué parte de demagogia pero bueno esto realmente lo que están apoyando en esta portada todas las movilizaciones que se han hecho en madrid contra la política sanitaria está bien dicho de isabel díaz ayuso que no es otra que no entramos en eso no pero que está claro que a decir que el estado de bienestar está en crisis a raíz de la a la imagen que las manifestaciones madrid pues está claro la conexión es evidente voy a leer antes de darte paso aquí en lo que dicen en la portada el estado de bienestar muestra evidentes signos de flaqueza la sanidad pública está en crisis se mira se mira el sistema nacional de salud británico antaño envidiado joya de la corona o al español que quedó tititando otros recortes contra los que hoy se protesta en madrid punto la educación cada vez más privatizada ya no es el ascensor social que fue los estados piden además en las encrucijadas y hacer sostenibles las pensiones con sus castigadas cuentas públicas y discuten cuánto jubilar a sus ciudadanos por una manifestación por las peleas que hay en francia en algunos porque yo en españa no recuerdo que haya habido muchas peleas con esto supongo que alguna hora pero vamos ahora no lo recuerdo en algunos países como en francia con manifestaciones como la que recorrió ayer en la calle de parís ahora viene que fue de esa idea revolucionaria de proteger a los ciudadanos de las tormentas económicas y reducir las desigualdades los expertos atribuyen la fragilidad de las democracias al debilitamiento del papel social del estado esto es lo que esto es la portada antes de entrar el estado de bienestar una idea revolucionaria que te ha inspirado algo revolucionaria en las primeras medidas de lo que hoy conocemos como estado del bienestar aunque en aquella época no se llamará así la las implantó bismarck claro era lógico con el con el a partir de la revolución industrial pues en las fábricas había accidentes y se empezaron a crear seguros de accidentes de trabajo y algunos algunos dicen que era para para debilidad para ver es una respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos y del movimiento obrero lo que también es lógico no no o sea por las dos cosas pero también porque existe una necesidad y que se supone que los gobiernos más o menos bien organizados intentan cubrirlas pero todos los gobiernos cuando tienen recursos el gobierno aunque sea dictatorial intenta no ser tiránico se entiende que el que es un tirano es porque no sabe ser otra cosa porque tiene alguna patología pero todos los que no son tiranos aunque sean dictadores aunque sean totalitarios lo que queráis intentan gestionar las necesidades de su pueblo porque si no como ya lo decía maquiavelo aunque no hablando de economía el pueblo lo va lo 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 va a lo va a eliminar de alguna manera entonces esto ya empieza desde hace 150 años después de la segunda guerra mundial lo que sí fue después de la segunda guerra mundial es la creación del término estado del bienestar que también es un poco de propaganda porque eso se sacó seguramente porque se basó en el nombre de una escuela de economía que se llamaba economía del bienestar que no tiene nada que ver con las prestaciones sociales utilizaron el nombre pero aquello era una escuela de economía teórica en la que estaba por cierto pareto el de la teoría de la circulación de las élites que era un que era un asunto totalmente técnico lo de la economía del bienestar matemático de los óptimos económicos y de esas cosas que complicadas de cálculos que hacen los economistas entonces para hacer propaganda sacan ese nombre a raíz de los estados que se crearon por estados unidos en europa para para afrontar la guerra fría contra la unión soviética precisamente ahora que que hemos hablado hoy antes de los soviéticos entonces para como como había una economía bollante en los 50 y 60 pues se crearon unos sistemas de prestaciones sociales muy potentes pero es que es lógico si hay un crecimiento económico enorme y una gran industrialización como no se va a crear sistemas de prestaciones es que es que cualquier estado de cualquier tipo en momentos de auge económico de desarrollo va a crear sistemas de prestaciones sociales no va a haber una economía rica y el que está desafortunado por la calle que dejarlo en la calle muerto de hambre o muriéndose es que eso es eso no justifica que se cree se creó el nombre estado social a lo de estado de derecho o estado democrático de derechos en la añadido lo de social pero es que es que todo eso es una mentira porque todo estado es social y todo estado es de derecho otra cosa es que la mayoría de los partidos de la oligarquía en este caso aunque haya una democracia la mayoría de las opciones políticas están a favor de unas prestaciones sociales pues es lógico porque van buscando el voto unos y por y porque es que además no tiene sentido que no fuera así en los estados autoritarios que había en el sur de europa hasta los años 70 incluso españa portugal también se implantaban estos sistemas de protección social eso es lógico lo que pasa que ahora hay una crisis del estado del bienestar o sea del de los sistemas de que incluyen que no sólo incluyen las pensiones la sanidad la educación la vivienda también es estado de bienestar la vivienda social no la promoción de viviendas sociales incluso los sistemas de transporte que también están subvencionados de transporte público en la tarjeta de transporte público que es muy barata eso es una prestación social esos estados bienestar también entonces aunque eso parece que no está tan en crisis el tema de transporte el de vivienda también parece que sí que hay bastante problema sobre todo en las ciudades grandes porque la vivienda es muy cara pero ahí por ejemplo pues hay poca poca intervención hay vivienda social en españa ha habido sobre todo en la última la segunda mitad del siglo 20 hubo mucha pero luego parece que eso se ha parado bastante pero bueno aquí está fijaros la crisis que hay eso es lo importante aquí se ven muchas viviendas con la con el haz con el yugo las flechas lo que sólo que estás diciendo claro que lo que has dicho sobre todo de misma claro es que el gobierno se justifica porque da seguridad porque eso es porque es una institución permanente aeropolítica entonces muchas personas dicen no es que misma que da las ayudas porque los comunistas los socialistas claro que también pero porque un gobierno se hablaba o yo ya no sé si sería así que el gobierno representativo es un gobierno representativo es un gobierno que da seguridad si yo soy el gobernante igual que el jefe de una tribu no deja que los de su que los de su tribu se muera pues el gobernante no puede dejar que haya personas que se mueran de hambre en su en su en su nación que eso es que claro ahí se ve claramente la distinción entre gobierno y estado como claro al llegar el estado que ya es un aparato seguritario que es que es una institucionalización de la una institucionalización de la seguridad se ve se ve porque porque triunfa y a medida que se mueva el caos más seguridad más 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 estado pero bueno pues que algo sobre todo por lo dicho porque como lo estaba diciendo lo de bismar eso que hay un gobierno se justifica por eso igual que el gobierno claro cuando hace defiende la justicia es un conforme a un etos que tiene que tener una nación que eso eso aquí ya esto está perdido en la partidocracia por culpa del consenso político que suplanta el consenso social igual que el gobierno puede dar seguridad pero claro a la hora de hacer justicia si hay un consenso político que hace de consenso social como justiciero no 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 es justiciero pero bueno tiene muchas cosas que lo que tú has dicho claro no van a no van a vivir unos a tutiplén y otros van a estar aquí sabes con el brujo con un sanador en la noticia está en no es una noticia es un es un reportaje está en ideas en un suplemento del país que se llama ocaso de la revolución callada que esto lo dice al final yo no no lo conocía el sociólogo de origen húngaro car mangel lo resumió de este modo ahora todos sabemos que a raíz de esta guerra la segunda guerra mundial no es posible retornar a un orden social de la de dejar hacer dejar pasar al orden liberal de la gerontocracia liberal del siglo 19 bueno eso lo digo yo y una guerra como esta guerra genera una revolución silenciosa que prepara el camino para un orden planificado eso está bien porque es lo que ha pasado en lo caso de la revolución callada la llama por car mangel que sale al final dice la protección del ciudadano desde la cuna hasta la tumba está en apuros esto ya que esta frase esta frase yo creo que es de churchi porque aquí dicen que es del del que lo dice en inglaterra que clemente hable pero yo creo que se lo dijo churchi la este hombre y esto desde la cuna hasta la tumba a mí esto me da mal esto a ver que yo soy seguritario y esto me gusta pero a mí la cuna tumba esto me recuerda al corral realmente me da una sensación de del corral que realmente es proteger todo lo dice de almacenar un sitio proteger a los ciudadanos porque saben que los ciudadanos son la fuente de los recursos porque los tributas no es no estoy en contra no pero la la protección desde la cuna hasta la tumba es como la protección del corral este tipo tú estoy preocupado por las bestias que suena mal por eso lo digo a la hegemonía conservadora dicen que hay una hegemonía conservadora en europa a la hegemonía conservadora sería la crisis presupuestaria de los estados con una población envejecida sostenida por trabajadores más precarios que esto de la cuna hasta la tumba y de y la crisis presupuestaria de los estados que crisis presupuestaria que crisis de presupuestarios estados si no paran de crecer cuál es el cuál es el tema el problema no serán los presupuestos sino a las cosas a las que lo dedican porque si tú estás ideologizado de esta forma claro el feminismo cómo se hace el feminismo pues el feminismo es cómo hacer la sociedad sin clase o sea que es un es un pozo sin fondo es que estas ideologías o o cómo se se cambia el clima si depende hasta de la luna claro tú empiezas a dedicar dinero a tantas cosas que resulta que las prestaciones la sanidad la educación y las y el cómo se dice y las pensiones están bueno están en peligro aunque lo digan a raíz de a raíz de afrontamiento con la isabel 10 isabel 10 ayuso es que sobre todo álvaro en el sur de europa y específicamente en españa por ejemplo peor que en italia que tiene más industria el problema tiene varias pilares no sólo es que esté el estado de bienestar en crisis es que eso viene también relacionado que el problema presupuestario que sí que lo hay porque hay unos déficits enormes del sector público la deuda es enorme ya llega debe llegar al 130% del pib eso es una brutalidad de y sobre todo se agudizó a partir de 2007 y ahora llegamos cada vez peor entonces ya no se mezcla sólo el porque viene el problema del déficit porque es que en europa y sobre todo en países como españa la industria es muy pequeña entonces ya no son países industrializados y eso trae en cadena menos crecimiento económico porque porque va a ser una economía de un país grande como españa en el sector servicios eso es muy peligroso porque además son servicios de muy bajo valor añadido entonces eso es una cadena eso va a repercute en que la seguridad social tienen los ingresos el estado tiene menos ingresos y tiene que subir enormemente la presión fiscal para mantenerlos que es lo que ha ido pasando a lo largo de las últimas décadas la presión fiscal se sube enormemente pero sobre salarios menores que eso no se tiene en cuenta que eso se les fue hay un esfuerzo fiscal inmenso porque incluso las las personas con con ingresos más pequeños pagan una serie de impuestos indirectos aunque no pague irpf o muy poco pero paga una cantidad de impuestos de otro tipo enormes entonces ese es el problema que es un problema económico más general concretamente en españa la sube su desindustrialización a raíz del ingreso en la comunidad económica europea entonces que que se ingresó en unas condiciones horribles por todo por y entrar a todo meter en de cualquier manera mendigando la entrada porque quería el gobierno de entonces cuando llevaba dos o tres años en el poder entrar como sea y entonces ese como sea pues fue un error porque mirar el papel al que ha estado reducido españa y eso viene trae trae luego todo lo demás y luego aparte la mala gestión que se produce en los estados de partidos tanto de la sanidad como de las pensiones como de todo como de la educación es que hay una gestión deficiente porque es una oligarquía entonces atiende no atiende a las objetivos que tienen los ciudadanos atienden pues a propaganda a sus oligarquías a intereses de grandes empresas porque los los intereses políticos de los ciudadanos no están representados en 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 una asamblea nacional en un congreso de los diputados y que sean diputados de verdad no empleados de los partidos entonces funciona mal la sanidad se fracciona la sanidad en en sistemas cuando antes era digo cuando antes había un sistema unitario en 17 autonomías que luego tienen menos poder de gestión o de negociación aunque aunque yo no digo que en todos los casos no se puedan descentralizar las cosas yo eso no lo digo pero eso funciona peor el sistema sanitario que antes y muchos especialistas señalan por ejemplo ese problema es un problema de desorganización de un gasto en medicamentos que se ha ido cada vez es creciente de una manera tremenda a lo mejor es que la sanidad se puede organizar de otra manera pero para eso necesita que se liberen fuerzas que en una oligarquía están presas eso es lo que pasa y pasa con la jubilación aunque es verdad álvaro que por ejemplo eso de es normal que los ciudadanos protesten si les suben las dadas de jubilación es comprensible igual que se suben los impuestos pero es que hay que tener en cuenta también que la jubilación se creó a partir de los años 20 y del siglo 20 para para cuando los trabajadores por vejez ya no eran capaces de trabajar entonces es normal que como ahora no tiene que haber los 60 años de hoy o 65 con los de hace un siglo no tiene nada que ver antes la gente se jubilaba a los 65 pero se morían a los 66 la mayoría entonces yo creo que si es razonable que suban la edad de jubilación sobre todo en la en las en los trabajos que no son físicos pues eso es lógico porque es que no en francia se protege a los que aquí ya se va a subir hasta los 67 y en francia protestan porque la van a subir a los 64 pero entonces qué pasa que se jubilan a los 62 y te jubilas y la gente va a hacer deporte al gimnasio es que la jubilación no está para eso la jubilación está porque la la vejez es una incapacidad y ahí y dudo que a los 60 años la mayoría de los trabajos la gente tenga incapacidad actualmente salvo los que sean más duros eso sí entonces date cuenta que hay un poco también de descalibramiento sobre eso no no se entiende no todo eso que dice está muy bien pero es que lo podemos tratar a raíz de la república constitucional porque la república constitucional lleva la idea de límite el poder ejecutivo está limitado por el poder legislativo y el poder legislativo está limitado por el poder ejecutivo si tú vives en un régimen partidocrático donde el poder no tiene límite en el mismo momento que trabajas en la sanidad dicen venga tienes que limitarte porque hay que limitar pues yo que sé él no puedes estar dando medicamentos y yo porque tengo que limitar porque tengo que poner yo la cara de olisca mierdas o tengo que poner la cara vinagre o tengo que decir yo esto de paris o lo de la jubilación porque tengo que ser yo el que está limitado si todo el mundo lo sabe sin saberlo ver sin verlo no hay límite sabe todo el mundo que el poder no tiene límite porque esto es una cuestión si tú ves a un poder que se limita la limitación la vez pero claro como quiere decir que el de arriba hace y deshace a su antojo y yo no esto estas cuestiones claro es el problema que ando dice que quién es el que se limita yo y no y entonces claro tú ahora mismo el en esto si en la idea del estado de el estado de bienestar con que lleva un estado así que que en el fondo a no determinar a no limitarse nadie sabe dónde termina el bienestar y claro vamos la sanidad pública vamos estas cosas es como una persona sensata y de quién va a ir en contra de ella pero es que va mucho más allá vamos a estar claro el el bienestar por ejemplo acaba pasado de la industria pero qué pasa con el campo es que una persona que trabaja en el campo puede vivir en el bienestar si la naturaleza tiene sus propias leyes cada bienestar excluye y tiene que reducir no la industria sino el propio campo porque en el campo no sé si trabaja en el campo no puede estar en el bienestar porque es que es la naturaleza que es el enemigo del hombre todo lo que has dicho está muy bien pero es que aquí se ve dice tú pones una república constitucional tú ves a las personas que está limitada pero no se limitan se limitan porque viene uno y te limita la cara o sea que no es que tú te limites es que te limita no es que tú dices esto esto sale uno y que puede que tiene poder para quitarte no que tú dimitas como dice los liberales sino que uno que va a ir a por ti por lo que has dicho que quiere limitarte y pedirte responsabilidad pues eso es la eso es la clave por por comentar una cosa de aquí del artículo que dice muchos expertos estos expertos ya sabemos que son aquí pues eso los curas de hoy que nadie sabe dónde están muchos expertos indican que el debilitamiento de la calidad de la democracia está directamente relacionado con el debilitamiento del estado bienestar y que éste no corrige tanto como antaño las desigualdades pero es que bienestar que tiene que ver claro tú vamos a hablar del bienestar y que tiene que ver las desigualdades y yo tengo que bienestar no es decir no tengo que por qué tiene que corregir las desigualdades las desigualdades son significas que son su superestares no bienestares si yo estoy bienestar a mí que me importan los superestares conclusión el estado bienestar en el fondo que se ve lo que es en la lo que tú bien has dicho pero claro al ideologizarse quiere decir que el que está súper súper estar que se baje para abajo que está promoviendo la envidia está clarísimamente yo leo esto y tenerlo claro que la ideología es el problema siempre es el mismo el problema es el enemigo interno y yo promuevo una idea dice que idea más buena dice ahora dime quiénes son tus dime cuál es tu inquisición mi inquisición mi inquisición no mi idea no no tu inquisición para que quemes a los que vayan a pervertir tu idea buena desde dentro no los enemigos quiero saber no yo tengo inquisición pues entonces tu idea no tiene límite o que más a uno hoy o la idea de la república es claro es que es que los estados de partidos con el consenso pues lo que les pasa es que es inevitable una mala gestión política del estado del bienestar claro con la democracia la democracia en causa los intereses sociales el legislativo aprobará leyes que suponen como como decía yerin la solución a un conflicto de intereses y entonces eso mejora la gestión de los asuntos públicos enormemente eso es lo que lo que lo que queremos expresar porque con el consenso no se solucionan las cosas porque no hay una deliberación no se alcanzan soluciones tienen todos que pensar igual entonces qué ha pasado con el consenso pues que las pensiones las tendrían que haber reformado hace 30 años y no lo han hecho han mentido porque los gobiernos porque sólo que veían al a corto plazo claro que mentían si no me si sabe todo el mundo que hay que dar reforma las pensiones y no lo haces estás mintiendo porque estás diciendo que no pasa nada y claro que pasa y ahora se ha dicho uy si hubiéramos hecho reforma hace 30 años ahora estaríamos mejor y es que otros países además lo han hecho porque han dado han dado en el clavo o por otras razones o porque tienen una tradición de de una mejor gestión en esos asuntos vale pero en definitiva el consenso produce estas catástrofes también no sólo son consecuencias políticas de que no haya representación y no haya separación de poderes eso tiene consecuencias y consecuencias son que se de que se destruye una o una buena organización en todo se destruye y ahora se está anotando claro crisis del estado del bienestar crisis de los estados no se sostienen las finanzas públicas es que con el consenso de genera todo las finanzas públicas la sanidad la la las pensiones es una consecuencia natural porque porque esto produce que que quien elige a los gestores públicos políticos unas oligarquías todo esto señores tiene consecuencias consecuencias negativas aquí las estamos viendo la clase media está desapareciendo todo tipo de consecuencias económicas negativas porque la oligarquía no atiende a los intereses de la población atiende a los intereses de la oligarquía porque sea si atendiera a los intereses de la de la población no se sería una aristocracia no sería una oligarquía según aristóteles y ahora la aristocracia no existe tenemos una oligarquía una jugada posible no que se o se hacen operaciones de cambio de sexo con la sanidad pública eso es una jugada en una revolución constitucional cabe claro que sí pero no estará consensuada porque porque dice claro dice oye pues llegan unos y dicen nosotros somos las asociaciones de padres de niños con enfermedades raras y las operaciones de cambio de sexo no las vais a hacer porque el dinero que habéis hecho a la operación de cambio de sexo la pasa lo vais a destinar a las enfermedades raras y vamos a aprender claro será un conflicto la ley tiene que ser lo repetimos una la solución a un conflicto de intereses en una democracia así tiene que ser pero si esos intereses no están encauzados no están representados es imposible y por lo que tú dices de las enfermedades raras ocurre con la con la atención de donde dental de odontológica que no la cubre la seguridad social solamente sacan muelas y me parece que hay a los niños la seguridad social no les da atención odontológica que pasa creo que hay una comunidad autónoma no sé si el país vasco me parece que sí que como tiene una situación financiera mejor que el resto si presta atención odontológica a los menores bueno pues qué os parece eso es buena gestión sanitaria pues no tenemos una sanidad que ha sido más o menos tradicionalmente muy buena un nivel aceptable y en los últimos décadas últimas y la última década pues cada vez está peor eso es evidente y la y las pensiones igual porque esas cosas se tienen que gestionar bien pero desde por ejemplo que largo plazo el ejemplo de que el ejemplo que he puesto es otro ejemplo que sirve es decir que en realidad las operaciones de cambio de sexo se plantean no como jugada sino como consenso social que lleva a cabo el consenso político como si no hubiera como si no hubiera conflicto en eso que por ejemplo el de los dentistas aquí en murcia a partir a los pequeños te vas a las a las clínicas privadas y dan los números y según la asistencia reciben un dinero no me acuerdo pero pero dice bien no pero nosotros vamos a poner la asistencia dental y ya está entonces y todos estos van para afuera pero claro pero sobre todo el consejo lo que es más importante que claro el consenso político al presentar jugada como si fueran verdades indiscutibles o avanzamientos o progresos pues no deja ver la política porque tantas cosas que nosotros que se ven así como si como si fuera la selva esmeralda y después no es la selva es objeto de la política y la verdad política en la libertad política entonces tú haces esto entonces yo quiero tener no una persona además con un respaldo del poder político porque si no a lo que se va a enfrentar nadie se enfrenta hay que ser un loco o hay que ser un súper dotado una persona excepcional como antonio hacía tres vijano para que ya para enfrentarte y encima que te escuchen o sacar tu la voz y aquí bueno pues sobre todo en ver que la república constitucional no es falsa como la partida gracia como el consenso político que muchas veces lo es que subraya el consenso social y o sea destruir el consenso social o la amistad civil que es un título una cosa mucho más bonita la amistad civil se presenta con amistad civil y lo pudre todo y lo pierde todo y nadie entiende y nadie comprende nada ni se entiende porque pues si tú hoy le dices en los partidos institucionalizados en el estado que para mí es la clave de todo claro eso es eso que decía es que el estado hay una parte permanente que la administración que hay una parte que se mueve que es la política que es pero claro si los partidos son burocracias estatales entonces como alguien puede distinguir entre gobierno y estado si es el estado hay una parte del estado que está dirigiendo al estado entonces esas cosas no se comprenden aquí en la falsedad en la falsedad la en la falsedad que estamos entonces claro todos estas y el estado de bienestar será lo que diga la parte estatal que debiendo ser movible o es fija es permanente es tan permanente como la burocracia es una burocracia política dirigiendo a la burocracia administrativa y entonces claro aquí no se entiende nada y todas las cosas que hay aquí pues pues nada no es un caos y es muy difícil intelectualmente es un desastre claro no se puede el que ha nacido no puede pensar como no no puede distinguir entre gobierno y estado por ejemplo a raíz de esto que he sacado ahora mismo que no sé por qué y que el estado los partidos al estar estatalizados eso es una cosa horrible produce una oligarquía que además produce un consenso y el consenso es lo contrario de la democracia que la democracia es mayoría minoría y entonces con el con el con el con el con eso no surge los problemas los problemas se tapan con el consenso los problemas se tapan y luego explotan cuando cuando ya revientan que no se puede aguantar más como pasa ahora con la con lo al estado de bienestar porque se tapa con el consenso mientras que la democracia tiene cauces para solucionar los problemas mediante una confrontación de intereses esa es la gran diferencia o sea que imagínate lo que aportaría una democracia al mantenimiento de los sistemas de prestaciones sociales y de la economía en general ya 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 las propias personas que estamos bajo 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 su gobierno claro porque cuando los ves pensando lo ves moviéndose responsablemente por por lo que le puede caer pues entonces tú también te puedes empezar a moverte más responsablemente porque en realidad lo que lo que ocurre con la partidocracia es que lo que fomenta es la irresponsabilidad más 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 que la obediencia las personas lo que quieren es ir y responsabilizarse no dejarlo todo dice mira estos son buenos y benéficos ha subido el salario mínimo interprofesional que seguramente la república institucional que es que es que sería igual que quien quien va a ponerse al salario a la o sea quien se va a poner no como se consigue la subida del salario dominio pues posiblemente se funcionaría igual y la subida de las pensiones pues ahora también se vería oposito opositores pero no opositores dentro del estado sino se podría ver las cosas y ver sería la libertad vigilando a la libertad que es realmente lo que nosotros lo que nosotros lo que nosotros buscamos si queremos vamos yo creo que podíamos para terminar podíamos resumir todo en una frase la ya no estamos en la guerra fría y los estados de partido son una ruina que son son un estado dentro de un estado dentro del estado es lo que es el estado de partidos un desastre y no tiene sentido no tiene justificación no tiene justificación justificación política ninguna pero bueno pues yo creo que ya con esto podemos terminar se nos ha ido un poco también de madre muy bien pues nos nos vemos en el siguiente no pues buena noche un abrazo amigos y y y y y y